presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al vídeo y disfrútalo en estos momentos sandra estamos aquí frente a cámaras de regreso otra vez y es que en esta ocasión pues estamos en un nuevo día la idea sandra es continuar con los trabajos que estaban pendientes y la idea es terminar hoy que todo quede terminado bueno entonces sandra ya usted ha podido ver cómo se va pintando ese piso el color que se le va dando también usted ahí mediante la pantalla de ediciones pues los suscriptores están viendo cómo se va realizando esto pero antes que todo sandra queremos que nuevamente pues le mande un saludo a toda la gente que la está viendo ahí no no como agradecimiento verdad por lo que está haciendo porque ya esto ya se ha agradecido varias veces va pero pero yo quiero que salude a la gente que la está viendo bueno le doy muchas gracias a todos los suscriptores y le mando un saludo a todos mis suscriptores que siempre me apoyaron y me siento muy contenta bueno ahí teníamos las palabras de sandra algo más de la pulguita bueno le voy a pedir a todos los suscriptores que me apoyaron a mí que que sigan apoyando la doña marta porque tiene necesidad ella desea tener una casita igual que la mía y le pido de corazón a ellos que si la pueden 100% yo no diría casita sandra yo diría casota las casotas si por el casita es algo que suena pequeño y esta tremenda casota bueno entonces en estos momentos sandra como ya usted pudo observar ya se está pintando el piso usted pensó que el piso lo íbamos a dejar así como blanco así con cemento como como quedó pensó que lo íbamos a pintar a pintar no yo no pensaba yo siempre esperaba yo que yo iba a regresar a pintar el piso porque ellos me dijeron vamos le vamos a pintar el piso así que bueno le digo yo y más alegre me sentí yo exacto eso sí pero porque le dijimos no porque no ni sospechas hubiera tenido creo bien y el color está bien bonito está bonito y es que a las mujeres les gusta bastante el rosado si es que las mujeres son cariñosas como rosado eso sí va tiene mucha razón bueno lo importante sandra es que por ahí ya usted puede ver ahí se está realizando el trabajo de pintura a este bonito piso que la verdad que ya con esa pintada sandra queda una casa pero nítida para serle sincero está quedando pero furiosa van si bien bonita me he visto la gente que acabó también la casa que más le dice la gente por acá y cuando la van a pintar el piso me preguntaban ellos como estos tiempos atrás estaba subajeando y así me dijeron que no podía pintar el piso porque no se secaba ligero claro y como falta todavía un día que hacer faltaba un día por eso yo le dije porque toda la gente se siente muy contenta también que yo tengo una casa yo diría que ya casi ya la tiene mejor dicho sí como tenemos que hacer la inauguración pero va a ser estos días también bueno lo importante es que sandra creo que va a bailar de feliz con esta gran casa que se le va a entregar si yo permitiera sí bueno ahí tenemos las palabras de esta mía otra cosa sandra estoy viendo por acá que la pila está llena cómo está la cuestión para haber llenado esta esta pila usted la llenó martín o cómo pasa aquí o cómo está la cosa ahí o sea de una ley que nosotros pensamos que pusimos este este que está aquí la guardamos de allí para acá si es que para eso es eso para que ya y bien de que ahorita el maestro de construcción lo dejó de esa manera ya que así usted puede llenar algunos drones allá y puede llenar aquí adentro porque si lo deja de un solo metido acá se le va a rebalsar si la vez primera vez cuando la pese llenar me rebasó el minuto el corredor de agua pero yo el siguiente ya estuve limpiando y entonces yo pienso que ya por último sería mejor así como está mi bebé porque así usted dice lleno la pila o dice después bueno después de llenar la pila lleno unos drones allá y lo hace así como está que el drone lleno sí sí yo pienso que así vamos a tratar de enfocar aquí para que vean los suscriptores que ya la pila está con agua miren y bastante agua y qué tal le costó que llenar esa pila o fue rápido no con la trombenta lejera fue rápido es que es tremendo el chorro el que cae no hombre es fuerte sí 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 que eso sí es cierto la verdad que es tremendo el chorro el que cae y esa agua pues ahí está o sea que esa pila y la miran ahorita vacía porque la estaba ocupando para lavar los trastes o sea que ya usted ya la está ocupando sí nombre así que está bueno eso sí que está bien yo estaba usando el agua y por que la miran vacía hoy porque hasta aquí quedó bien llenita la pila bien bonita de mirar exactamente y que ahorita han de estar yendo unos suscriptores pues de sangre bien chaparra lo que pasa que estoy aquí en lo alto entonces ahí está sandra contenta verdad con esta construcción la verdad que no es para menos yo pienso que cualquier persona que se le haga una construcción de ésta estaría muy contenta también sandra comentarles que ya el maestro de construcción empezó a a poner aquí la cuestión de la electricidad aquí puede ver ahí arriba mira entonces ya en estos momentos andras el maestro de construcción ha instalado lo que es la parte de la bajada de energía eléctrica desde el poste o sea que ya usted ya ya prácticamente pues ya va a haber energía aquí en la casa lo único de que usted tiene que ir a la a la esperanza tiene que ir a a gestionar a comprar el contador y ir a la ene para que ellos o sea hacer el procedimiento para para que le hagan la debida instalación porque nosotros mejor dicho bueno erasmo ya le deja la instalación hecha verdad ya se lo deja todo pero usted el trabajo que tiene es ir a la empresa de energía honduras para que ellos le habiliten y le den los permisos si así para uno para que venga ya el nombre de de jose marzo exacto es que eso ya eso ya es personal verdad eso es usted que lo tiene que hacer ya lo importante es que nosotros le dejamos todo ya o sea el tendido eléctrico la bajada ahí pueden ver amigos ya en estos momentos ahí estamos viendo esa es la bajada ahí ve el cable si no lo pueden ver bien es porque como es un poco delgado va pero ya está colocado pues entonces ahora lo que sigue sandra es hacer el debido procedimiento de que usted vaya a la empresa de energía espera voy a ir a ver la niña voy a ir a ver la niña que te dieron vaya están sonando en los hipotes bueno lo importante amigos es que le estaba explicando a sandra es de que aquí ya está la bajada de energía eléctrica entonces ahora el procedimiento que hace falta ya solo es de ir verdad a la empresa y que ahí le hagan el debido procedimiento para que ya le quede a nombre propio esta energía eléctrica verdad porque es un procedimiento ya personal pero bueno lo importante mis amigos es que ediciones mendoza le está dejando ya todo va el tendido eléctrico la cuestión de el cableado o sea prácticamente ya solo es eso lo que tiene que hacer verdad ir a que le den el permiso para que le pongan el contador y eso es lo importante bueno sandra y se estaban sonando algunos hipotes está deliando que están el chiquito con la brenda son perdiones es que por veces la venda se pone a bromear con él no le gusta el chiquito que le andan haciendo la broma vaya bueno sandra entonces les estaba comentando aquí a los suscriptores de que ya usted queda pendiente ya más adelante de poder hacer ese procedimiento para que ya le venga el recibo a su nombre si pues así ahí le estaba haciendo el bañil para la misma Martín que lo toca vir a la esperanza apagar allá para que lo venga para que lo salga de la propiedad ajá del recibo la luz si exacto entonces ya ahí ya bueno ya son cosas más más sencillas si ya no cuesta mucho lo que me llega es que usted es algo pilas también si es que si tiene que ser movida más o menos no sea muy dejada ahí usted métale con todo también más o menos bueno entonces ya esperamos de que esto pues mediante los días podamos ya tener la energía eléctrica pero bueno para cuando se necesite solo es de conectar también si pues no es legal verdad pero por ejemplo si vamos a hacer un eventito se puede conectar y después se desconecta si pues así bueno así que ahí tenemos las palabras de Sandra que en estos momentos pues ha compadecido frente a nosotros y ha dicho pues que se siente feliz contenta a las personas que todavía no han colaborado con la construcción de casa para doña Marta por favor les pido que colaboremos en el primer comentario de este video está el link está el enlace usted denle clip ahí y podrá ir a la página donde va a colaborar para construir la casa doña Marta ya les comenté que hasta el momento tenemos tres mil seiscientos noventa y dos dólares va apenas bueno no es apenas no que es bastante va pero queremos seguir aumentando ediciones va a empezar la casa hasta que tengamos el fondo recaudado verdad así es que amigos metámosle con todo y esto es ediciones Mendoza ¡Te haben! Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Exupimos! Gracias.